muy buenas gente youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para ganar esta vez es un vídeo de promoción estamos aquí voy a promocionar un canal demasiado bueno para youtube aquí se dejó de buscar los llamados y ellas vamos y y la que cargue la portada y esto vamos a ver este es el canal que yo le estoy hablando BigCraftGame es un amigo mío mucho tiempo que somos amigos así que estamos aquí nosotros vamos llamando este canal que es muy bueno sube videos de todo tipo sube videos de como tener la Google Play de otro país es un video muy interesante me gustó mucho ese video sube videos de Minecraft, de textura, PPP y textura de Halloween sube muchos packs y mira ahí sube una intro del canal que demasiado buena también aquí subió otro video no sé de qué más aquí como instalar mapas que PU2 y eso aquí así y también subió un jugando unas partiditas en Skywatch también subió aquí montaje PPP ganando las partidas y esa cosa aquí subió una batalla de PPP un poco de PPP y ya salió Minecraft PPP y ya salió Minecraft PPP 0.16.0 que sea la PPP y ya yo lo había descargado hace mucho tiempo MCP pues la monja Minecraft MCP tiene un nuevo server secreto de Lifeball Aspect UHC MCP bueno nuevo server de build build UHP para MCP 0.16.1 el TPP contra Pitbull y a mí me gustó mucho esa batalla me encantó con esa batalla bueno hasta aquí amigos ya me vea aquí el video y eso sube como lo había dicho sube tipo sube siempre videos así variados y eso mi like del canal que sabe la intro de él y eso que ustedes saben así que espero que le den mucho like le voy a dejar aquí abajo en la descripción su canal de Twitter su cuenta de Twitter perdón su canal el canal de YouTube aquí abajo en la descripción lo podrán ver así que chicos si les ha gustado este video denle like aquí abajo y eso si ustedes saben suscríbase si no se han suscrito todavía comenten compártanlo con sus amigos si quieren que los saluden en el video que voy a subir hoy creo hoy mismo que hoy va a haber nuevo video si quieren que los saluden comenten aquí abajo en la caja de comentarios y eso así que adiós chao chau 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 ¡Gracias!